KIKIN Es un espíritu de la mitología Inuit, el cual según las leyendas se cuenta que tiene el aspecto de un gran perro parcialmente calvo, ya que solamente se puede ver que tiene pelo en los pies, las orejas, el hocico y la punta de la cola, es considerado una bestia aterradora y temible, pero al mismo tiempo se lo describe como un ser asustadizo y estúpida, pues aunque tanto los hombres como los perros huyen de él, él también huye de ellos, en cuanto a su comportamiento se dice que cuando la gente está cerca del KIKIN, la persona comienza a sufrir convulsiones, por lo cual la única manera de ahuyentarlo es gritar su nombre.